Deep Dark es una película de terror psicológico que sigue la historia de Herman, un aspirante a escultor que lucha por encontrar su lugar en el mundo del arte. Al vivir en el apartamento de su difunta abuela, Herman descubre un agujero en la pared del sótano que resulta ser un portal misterioso que concede deseos a cambio de sangre. Desesperado por éxito y reconocimiento, Herman comienza a alimentar el agujero con su propia sangre. Pronto, su arte mejora dramáticamente, atrayendo la atención de una galerista llamada Muriel. Sin embargo, a medida que continúa alimentando el agujero, sus deseos se vuelven más oscuros y perturbadores. Herman se sumerge en un ciclo autodestructivo de deseo y sacrificio. El agujero se convierte en una presencia ominosa que domina su vida, exigiendo más sangre y ofreciendo menos satisfacción. A medida que las personas a su alrededor comienzan a desaparecer, Herman se da cuenta de que el agujero puede tener una voluntad propia y malévola. La película explora temas de obsesión, sacrificio y las oscuras compulsiones que residen en lo más profundo de la psique humana. Herman se ve atrapado en un ciclo interminable de deseo y autoengaño, incapaz de escapar de las garras del agujero y las fuerzas oscuras que representa. La ambientación contribuye enormemente a la atmósfera inquietante. El apartamento de Herman, con sus pasillos oscuros y rincones sombríos, se convierte en un personaje en sí mismo, reflejando la creciente paranoia y locura de su ocupante. La cinematografía utiliza una paleta de colores sombríos y una iluminación tenue para crear una sensación de claustrofobia y opresión, sumergiendo al espectador en el mundo oscuro y retorcido de Herman. Deep Dark es una exploración fascinante y perturbadora de los límites de la ambición y la obsesión. A través de su protagonista atormentado, la película nos recuerda que a veces los deseos más profundos pueden llevarnos a lugares oscuros y peligrosos, y que el precio del éxito puede ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar.